Buen día, soy Edgardo Lombardo y les doy la bienvenida en nombre de todos los que conformamos el equipo del curso de monitoreo de HLV, su vector y otras plagas y enfermedades de los cítricos. Este es el tercer encuentro sincrónico programado de este curso y el segundo del módulo 2. Hoy van a hablar cuatro especialistas sobre el tema de cuáles son las plagas y los benéficos de los cultivos cítricos. No se van a poder ver desarrollar todas las plagas porque son muchas como ustedes han visto en el material de estudio, pero vamos a hablar de algunas. Y le voy a presentar a la primera expositora, Carmen Ofelia Peralta, que es del INTA Colorado Formosa, Argentina, es licenciada en botánica, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Agri-Mensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Especialista en citricultura adquirida en la Estación Experimental Agropecuario Obispo Colombre, Tucumán, en convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es magíster en tomología aplicada, obteniendo este título en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, en un posgrado en agroecología otorgada por la Universidad Nacional de Jujuy. Antecedentemente, ella trabajó como investigadora y docente de la Universidad Nacional del Noreste y del CONICET en palinología y paliobotánica. En INTA, trabajó en fruticultura, horticultura y agroecología, con numerosas publicaciones científicas, técnicas y divulgación. Actualmente, trabaja como investigadora en frutales y es extensionista en la Agencia de Extensión Rural Agropecuaria de INTA, el Colorado, Formosa. Es docente del Instituto de Educación Superior Raúl Barbetti, de la Tecnicatura Superior en Gestión para la Producción Agropecuaria. Es formadora de asesores de buenas prácticas agrícolas. Es del Ministerio de Agricultura y Senasa en un convenio. Es facilitadora en género y diversidad referente al sinabismo de Senasa en Formosa. Es responsable del sitio. Tiene a su cargo un lote de mostrador en la localidad de Colorado, Formosa, Argentina, en el proyecto de Fontagro, desde el 2019 en la actualidad. Participa en proyectos de extensión e investigación en INTA, en cadenas frutícolas, en lobesia y carpocapsa. Ella trabaja también en Raigo, Juventud y Género, en otro proyecto específico, y en plataformas de género, infancia y adolescencia y soberanía alimentaria. Actualmente ella es el responsable del módulo 2 de este curso. Adelante, todo tuyo. Bien, buenos días. Muchas gracias, Edgardo, por la presentación. Y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este espacio, que es el de plagas de cítricos en el módulo 2. Y bueno, lo que vamos a hablar, como decía Edgardo, hoy tenemos numerosas plagas. Desarrollar todas sería ser más sincrónicos. Entonces hemos seleccionado aquellas que no consideramos las más importantes, pero al mismo tiempo las que a veces son más difíciles de reconocer o porque sean plagas cuarentenarias o de emergencia. En este caso, yo voy a compartir pantalla y les voy a presentar, no sé si están viendo. ¿Están viendo? Hola, ¿están viendo? Sí. Bien, gracias. En esta instancia voy a hablar, en el caso mío, de mosca negra de los cítricos. Pero antes de remitirme a esta plaga, que es una plaga emergente, voy a hacer una, voy a hablarles, a decirles realmente qué se consideran las plagas, por qué tomamos estas plagas y por qué las clasificamos en claves secundarias y emergentes. Hay muchas definiciones de plagas, hay numerosos autores que tienen muchas formas de definirla. De ellas tomé una que es que plaga cualquier organismo que cause daño al hombre, a los organismos, ya sea vegetal o animal, o a la propiedad. Desde el punto de vista agrícola, hablamos de plaga cuando el daño que causa al cultivo o a los animales influye sobre el rendimiento y o la calidad del producto en una cantidad tal que es económicamente inaceptable por el productor. Esta definición nos la da Dent en 1993 y me pareció más acorde a lo que nosotros hemos ido desarrollando durante, en el transcurso de este curso. Por otra parte, cuando aparece otro autor, Roset, en 1999, al hablar de manejo agroecológico de las plagas, dice que cuando aparecen las plagas, seguramente se trata de una manifestación de que hay algo mal funcionando en el agroecosistema y por ende hay un desbalance ecológico que también tiene mucho que ver con lo que tiene este curso que es el manejo integrado de plagas, ¿cierto? Hablamos de agroecosistema. Dicho esto, podemos definir a las plagas de distintas maneras, ya sea por el tipo de alimentación, ya sea por el órgano que ataca, o ya sea porque afecte económicamente al cultivo. En este caso, nosotros vamos a referirnos a esto, a plagas según los daños que hacen al cultivo y el momento en que se presentan. Así tenemos las plagas claves, por ejemplo, que son las más dañinas que existen y que exigen, una vez que las monitoreamos y en determinado nivel poblacional, el control. Porque de lo contrario, pueden ocasionar severas pérdidas económicas. Un autor que es Jiménez Martínez, en 2009, dice que en realidad se trata de una población de insectos pitófagos cuya población o punto general de equilibrio, es decir, cuando la población empieza a aumentar, existe un desequilibrio. Cuando ese punto de equilibrio está ubicado por encima del nivel de daño económico, es decir, cuando empieza a hacer daño a nivel del productor, daño económico, entonces allí recién podemos hablar de plagas claves. En el caso de plagas secundarias, consideramos que aparecen, no son aquellas que aparecen bajo determinadas condiciones ambientales, según la especie, según las variedades físicas, cítricas, según la edad de la planta y el destino de la producción. También en este caso tiene mucho que ver la nutrición de la planta en general. Existen plagas secundarias que muchas veces, por varias situaciones, generalmente de tipo de control excesivo, pueden resultar plagas claves. O por una acción como la introducción de material desde afuera, una plaga que era secundaria empieza a convertirse en clave cuando esa población incrementa en un número que supera el nivel de daño económico. Y están las que denominamos plagas emergentes, que es el tema del que les voy a hablar, que resultan de desequilibrios provocados en el ambiente por el hombre o por causas naturales. Y ahí empezamos a hablar de mosca negra. Yo como título les pongo plagas emergentes y cuarentenarias. ¿Por qué? Porque la mosca negra en realidad es una plaga emergente, pero a nivel internacional es de importancia cuarentenaria. ¿Qué quiere decir? Que ahí la interviene Senasa cuando tratamos de comercializar frutos cítricos o algún producto que tenga mosca negra o inicio de mosca negra, entonces esta plaga es sometida a control en cuarentena por Senasa. Bueno, el contenido que voy a desarrollar está referido a taxonomía, antecedentes y distribución, ciclo de vida, en donde vamos a ver condiciones predisponentes, hospederos, los daños directos e indirectos, antecedentes de control, enemigos naturales y un espacio especial de fumagina ya que es el daño indirecto que causa esta plaga. Desde el punto de vista taxonómico no me voy a esplayar mucho en esto, es importante que sepamos que se trata de un, que su nombre científico es Aleuracanthus goblumi, que es una hemíptera, es una mariposita, es un aleiródido y es una especie polífaga que afecta a más de 300 familias de especies hospederas. Estas especies hospederas no solo son cítricos, como vemos, sino que están aquellas ornamentales también, o sea, no solo frutales sino también ornamentales. En cuanto a origen y distribución, es de origen asiático, como la mayoría de las plagas y enfermedades de cítricos, si ustedes empiezan a ver, ven que la mayoría de las plagas y enfermedades de cítricos tienen origen en el sudeste asiático, porque ahí es donde se originan los cítricos, se distribuyen hacia África, Europa, América y Oceanía, en América empieza en el norte de América y se va distribuyendo hacia el centro de América hasta llegar al sur. En el sur actualmente se distribuye en toda la zona norte, nombramos por ejemplo Colombia, Ecuador, Surinam, Venezuela y últimamente aparece en Brasil en el 2001, en Paraguay en el 2008 y en Argentina se registra por primera vez en la provincia de Formosa en el departamento Pilcomayo en la localidad de Tres Lagunas en un monte cítrico comercial esta plaga. A partir de ahí empezamos con el inconveniente en otras provincias como del NEA también en el NOA y en Buenos Aires. Esta plaga como ustedes verán es de difícil tratamiento más bien porque si queremos hablar de lo que es control en cada uno de los lugares donde estuvo esta plaga fue al ser originada por el manejo excesivo por control excesivo con agroquímicos esta plaga lo que hace también es actuar en función de ello. De ahí es que no se realizaron en ninguno de los otros países muchos controles de tipo químico. Bien el ciclo de vida de esta plaga es de aproximadamente es muy curioso porque tiene hasta seis generaciones por año es muy común hallar en el caso de mosca negra los cinco estadios es decir huevo ninfa uno dos tres cuatro y a veces hasta el adulto y estar en una en una planta ¿no? Estas condiciones estas generaciones dependen mucho de los factores condicionantes y los factores condicionantes más importantes para el desarrollo de esta plaga son la temperatura y humedad hay un umbral de desarrollo de esta plaga que va desde los 13 grados a los centígrados a los 53 grados y unas humedad relativa que a partir de los 40 grados donde si la población disminuye marcadamente es en periodos prolongados de sequía esta empezamos el ciclo con el huevo este esta etapa de desarrollo este estadio de desarrollo dura aproximadamente diez días para desarrollarse para pasar a ser ninfa uno dos la ninfa uno dura entre siete a catorce días la ninfa dos veinte a treinta días luego tenemos un estadio de ninfa tres que dura aproximadamente entre seis y veinte días siempre tienen que tener en cuenta que depende de las condiciones de temperatura humedad luego la ninfa cuatro que tiene entre dieciséis a cincuenta días hasta convertirse en adulto el adulto es más efímero dura siete días y este adulto puede llegar a colocar hasta cien huevos durante esos siete días pero desde esos cien huevos que produce aproximadamente entre dieciséis al veinte por ciento de estos llegan adultos en condiciones normales de campo y en condiciones de laboratorio se pudo lograr hasta el cuarenta y cinco por ciento de la emergencia de esos huevos ahora les voy a hablar de las características generales de esos estadios de los que habíamos mencionado les dije cuánto es la duración y ahora les voy a comentar cómo son los huevos los huevos se colocan en el embés de la hoja como verán en la foto se colocan en el embés de la hoja ¿sí? y tienen un aspecto una disposición espiralada son ovalados de colores amarillo cremoso el número es de 30 a 53 en promedio por espiral y como habíamos dicho duran 10 días en cuanto a nipa 1 que es la más chica que tienen acá en el segundo la segunda foto es el hongada es la única forma móvil de esta especie es decir que puede trasladarse ya que posee seis patas es de color pardusca tiene dos filamentos largos y los demás son cortos esos filamentos son como esos pinchecitos que ustedes ven acá en la figura en cuanto a la nipa 2 que es lo que nosotros tenemos acá al lado es ovalada es convexa ya carece de pata y tiene filamentos en todas direcciones posteriormente nombramos a la nipa 3 que es ovalada de color negro con manchas verdosas redondeadas sobre la parte anterior del abdomen y filamentos bien visibles esa nipa 3 es importante decirles que no es tan brillosa es un poco más opaca y a diferencia de la nipa 4 ocupa no presenta un color negro brillante en cuanto a la pupa o la nipa 4 que es lo que tenemos acá esta presenta estas este margen blanquecino que ustedes están viendo esas se tratan de las secreciones serias que ellos emiten cuando se alimentan y poseen unos filamentos dorsales visibles si ustedes observan bien en la foto se ven una especie de globos transparentes esos globos transparentes se van formando cuando va a iniciar cuando la nipa 4 está muy avanzada y se va a iniciar la emergencia del adulto entonces presenta esta abertura una forma de T en el extremo distal de esa nipa 4 ocupa cuando esta nipa 4 presenta en vez de orificios en T presenta círculos en la parte distal o en cualquier parte del cuerpo ya estamos hablando de nipas parasitadas esa es la forma de diferenciar entre una nipa parasitada de una nipa que está en emergencia la forma del orificio y después al final quedamos en el adulto que es lo que están viendo acá tiene una cabeza amarilla naranjada tiene ojos rojos al principio las patas son blancas y a las 24 horas empiezan esas alas que son negruzcas empiezan a hacerse gris azulada dado que el color negro empieza a llenarse de un polvillo blanco que es serio que recubre estas alas de allí que nosotros decimos que las moscas negras tienen color azulinos o grises bueno hoy les hablaba de las condiciones predisponentes en realidad su aparición la aparición en el ecosistema de estas plagas la atribuyen desequilibrios en el ambiente la mayoría de los registros dan como punto de partida lugares cercanos a cultivos extensivos donde sabemos se usan mucho los agrotóxicos o agroquímicos son típicas de lugares con climas cálidos y húmedos pero pueden existir bajo condiciones extremas yo les comentaba de 13 grados de temperatura hasta 53 grados y con humedad relativa desde 40 a 50% de humedad relativa cuando empiezan a desaparecer ya es en periodo de sequía bueno de esas condiciones depende entonces decíamos la duración del ciclo y varios autores dicen que el ciclo puede durar entre 8 y 16 semanas dependiendo de esas dos cosas más importantes la temperatura y la humedad Brasil ha estudiado el comportamiento de la mosca negra en distintos hospederos cítricos en el campo y en el laboratorio y les traje estos resultados porque me parecen interesantes ya que si comparamos con Formosa nosotros a campo hemos visto que el comportamiento de la mosca negra por ejemplo alcanzó un promedio de 58 más o menos 5 días con temperaturas promedios anuales de 21.9 grados y 63% de humedad y se detectaron hasta 6 generaciones por año en cuanto a Brasil en condiciones de laboratorio con temperaturas de 27 grados y 74% de humedad arrancaron resultado una duración del ciclo de 70 días aproximadamente en 3 hospederos observados uno era naranja el otro era citrus latifolia y el mango lo que si es importante destacar que además de infectarse esas 6 generaciones bajo esas condiciones en la provincia de Formosa también es importante destacar que el nivel en los últimos años el nivel poblacional bajó bastante cuando se dieron condiciones de sequía por periodos prolongados bien ¿cuáles son los hospederos? decíamos que tenían más de 300 especies hospederas pero prefieren más los cítricos incluyendo como predilectas a las limas y otras especies unas 300 especies de plantas frutales y también ornamentales lo que es de destacar es que es frecuente observar en plantas de hojas glabras es decir lisas coriáceas brillosas que en hojas pubescentes bien una cosa que es importante destacarles en esta charla es cómo se hace el monitoreo de esta plaga existen muchas maneras de monitorear y nosotros para desarrollar como fue el primer lugar donde se registró esta plaga tuvimos que recurrir a muchas bibliografías y estas bibliografías nos daban como en primera instancia el recuento de individuos ¿sí? en toda la hoja eso era muy engorroso y cuando uno iba al campo era imposible recorrer toda la finca y empezar a contar 10 hojas por cuadrante y contar todos los individuos aunque eso se realizó porque se debe realizar la idea era hacer una escala de daños de manera tal que aquel investigador o estudiante o técnico que realice un monitoreo de campo le resulte más fácil el recuento de ellos para eso hicimos una escala de daños en primer lugar comentarles lo que hay que hacer es observar en vez de las hojas ingresar al campo sacudir las ramas si no aparece un polvilio negro es porque si nos aparece un polvilio negro es porque están los adultos si nos acercamos podemos ver las hojas nuevas con los adultos en sobre o sea en el haz de la hoja nosotros llamamos la parte superior de la hoja le llamamos haz o también se disponen en el embés de las hojas los adultos y la idea es si vemos algunas para observar si hay ninfas o los estadios de desarrollo en el que se encuentra la plaga lo que tenemos que hacer es observar el embés de las hojas es decir dar vuelta la hoja mirarla debajo dividir a esa hoja en cuatro cuadrantes y para no hacer el recuento de individuos como yo les marcaba porque es muy engorroso entonces nosotros hicimos una escala de daño esta escala de daño nos dice que de 0 a 25% de la hoja de sin daños o ninfas en un punto del cuadrante si ustedes observan en el círculo más grande donde dice nivel de daño este es un ejemplo de un nivel daño 1 por ejemplo donde tenemos entre el 25% al 50% de la hoja con presencia de huevos y ninfas es decir cuando tenemos los dos cuadrantes con ninfa o hacemos la totalidad si ustedes se fijan en la hoja de al lado tenemos casi la misma cantidad en estos dos cuadrantes que en estos dos cuadrantes entonces nuestro nivel de daño hasta este momento va a ser 1 en la escala 2 tenemos de 50 a 75% de daños en ninfa 3 o 4 pero ya empezamos a ver fumagina si nosotros observamos las hojas en el as vamos a ver que hay una película fina que nosotros llamamos normalmente colín y ya tenemos los tres cuadrantes de la hoja con ninfas ¿sí? y cuando llegamos al grado 3 cuando en realidad superamos ese porcentaje en cuadrantes cuando ya tenemos en toda la hoja o están concentradas en todas las hojas las ninfas pero además observamos fumagina en hojas en ramitas y en frutos ¿sí? bueno ahora vamos a ver esto me está molestando un poquito ¿cuáles son los daños que realiza esta plaga? decimos que el daño lo hace por alimentación por ovipostura y por las secreciones que hace esta esta plaga en la fase adulta y de ninfas en la alimentación durante la alimentación produce el debilitamiento de la planta el amarillamiento y la caída de las hojas y por otra parte en ovipostura porque va ocupando todo el espacio de este cubriendo la superficie inferior de la hoja si ustedes ven en este campo acá podemos encontrar hasta seis campos en un este en un espacio de no más de cinco centímetros de radio o sea características de no más de cinco milímetros de radio digamos llegamos hasta un centímetro y podemos encontrar hasta siete espirales en ese espacio pero no solamente se encuentran las espirales sino que también se encuentran todos los estadios de esta plaga ocupando ese espacio otra de las de los daños que hacen son lo que nosotros llamamos daños indirectos esos daños indirectos son provocados por la por las secreciones cerosas que nosotros que yo les comentaba que se llama oñil y que en realidad el nombre es fumagina esas secreciones lo que hacen es producir una lámina azucarada en realidad y que actúa como un sustrato de esa fumagina que es el oñil negro que nosotros vemos sobre las hojas y por último sucede que esta plaga actúa como atracción de las hormigas pero las hormigas son también nos sirven de indicadoras de que hay presencia de estas plagas en nuestra planta pero en realidad las hormigas son indicadoras de que hay plagas que segregan sustancias azucaradas que están atacándome la planta eso también hay que tener en cuenta que no solamente aparecen hormigas porque hay mosca negra sino porque pueden haber otras plagas tales como por ejemplo pulgones o moscas blancas o cochinillas algodonosas por ejemplo también bien en cuanto a antecedentes de control muchas cosas podemos decir de antecedentes de control pero lo más importante es saber que hay que mantener una planta con buena nutrición que tiene que mantenerse con iluminación interna por lo tanto habría que hacer en principio el primer paso una poda de limpieza esa planta ya sea que tengan el traspatio o ya sea que tengan un ambiente de cultivo lo que tengo que hacer es una poda de ramas internas y ramitas secas sobre todo para que para permitir que la luz solar penetre al árbol de manera tal que no se produzca un estado oscuro que favorezca el desarrollo de estas plagas por otro lado un lote libre de maleza porque estas plagas también se disponen en malezas es importante el monitoreo y control sobre el cítrico y de las especies hospederas cercanas tales como mango palta banana guayaba sobre el que también funcionan como hospederas y entre los productos siempre nos preguntan cuáles son los productos que se pueden usar bueno nosotros no somos muy este lo que hacemos es trabajar con productos amigables con el ambiente y hasta allí llegamos con el aceite mineral por ejemplo que se puede usar un litro en 100 litros de agua pero si ustedes quieren les mencionamos como antecedentes de trabajo que se realizaron que funcionaron con buenos resultados cualquier insecticida que se que se coloque que se asperge sobre el cítrico cuando están en estado adulto funciona cualquiera que afecte a moscas blancas por ejemplo puede funcionar nosotros vemos este probado un profecil de 50 gramos en 100 litros de agua que se actúa por contacto de ingestión inhibe el crecimiento de las ninfas y también se puede mezclar con un bioinsecticida que es boeberia baciana por ejemplo u otra forma de usar el profecil es 50 gramos en 100 litros en esa solución de 100 litros también agregar aceite mineral y oxicloruro de cobre en el caso de oxicloruro de cobre vamos a usar cuando haya presencia de fumagina porque ustedes saben que el oxicloruro de cobre es uno de los productos que se usa más bien como fungicida bien les voy a citar algunos enemigos naturales nada más dado que el tema se desarrollará más adelante nosotros en la provincia de Formosa hemos realizado un recorrido a campo con especialistas en enemigos naturales que son investigadores de Bellavista y con ellos hemos podido encontrar los siguientes enemigos naturales que les voy a nombrar la larva basurera que es la que está acá arriba que es Leucocrisa cruentata que es un crisópido la larva de un crisópido de un neuróptero Nefastis picturata ustedes van a ver acá estos huevitos estos son huevos de crisópidos también que son muy comunes de hallarlos en colonias de moscas negras generalmente se hallan prácticamente asociados sobre todo en lote control se hallan en lote control donde no hay un control químico de ningún tipo siempre se hallan asociados estos huevitos de crisópidos a las colonias de moscas negras y por último un entomopatógeno que es Asquerosonia aleirodis que aparecen como una herrumbre alrededor de las ninjas esos enemigos naturales que les nombré se hallaron en Formosa en el lote de Tres Lagunas en algunos lotes de Laguna Neinec o sea todos al norte de la provincia de Formosa y como un enemigo natural que ha sido estudiado y que es producido en forma en una biofábrica por ejemplo en la zona de Centroamérica es encarcia especie o encarcia opulenta que es la que se utiliza para que se produzca el parasitismo como parasitoide de mosca negra ustedes ven acá lo que yo les hablaba esta es una mosca negra en el circulito de abajo donde dice encarcia especie ven un circulito negro que corresponde a la salida a la emergencia de esta encarcia perplexa bien y por último les voy a hablar rápidamente de fumagina que es en realidad que es fumagina es la interacción entre el hongo el insecto y la planta depende muchísimo de la presencia de insectos chupadores porque porque los insectos son los que secretan sustancias nutritivas con alto contenido de azúcares que entonces la fumagina es una densa película de miserios o raicillas de hongos que penetran en la superficie vegetal hojas, ramas o frutos se desarrolla sobre secreciones de sustancias nutritivas con altos contenidos de azúcares y en esta colonia de hongos lo que predomina como agente causal es camno de un cipri el problema es que este hongo evita las funciones vitales para el desarrollo de la planta se multiplica cuando hay falta de luz eso asegura la supervivencia del hongo y la muerte de las ramitas por eso que en el caso nuestro los lotes de control de fontagro nosotros observamos mucho mosca negra porque hay un lote que es cerrado las copas la arquitectura del árbol es bastante grande y las copas se chocan entonces hay un sombreado por debajo de los árboles y esto hace que esta plaga prácticamente durante el año permanezca presente cuando la plaga normalmente en periodos normales desaparece un poco en el periodo invernal en el caso de este lote tenemos la presencia prácticamente durante todo el año dado la arquitectura de estos árboles y encima es un lote de control o sea no tiene ningún tipo de control químico adicional y otra de las desventajas que tiene la presencia de esta fumagina es que retrasa la maduración del fruto bien entonces las condiciones predisponentes para la presencia de este hongo serían la falta de luminosidad la temperatura y humedad la presencia de insectos precursores esos insectos se reactivan a la salida del invierno ya que su actividad depende de la temperatura que es mayor de 15 grados por lo que es aquí cuando se debe comenzar el monitoreo para que el agricultor vea si hay presión de plagas es importante tener en cuenta que a la salida del invierno la mayoría de los insectos empiezan a reactivarse y entonces es ahí donde tenemos que empezar el monitoreo porque una vez que esta plaga mosca negra se encuentra ya en el envés con forma de ninfa o tenemos la fumagina en hojas es muy difícil realizar el control tenemos que esperar hasta que se produzca la nueva brotación y empezar ahí a atacar los adultos con insecticidas esta entonces esto hace que la presencia de insectos precursores hace que aumente la población de insectos y por ende aumenta la población de fumagina como consecuencia tenemos el incremento en las pérdidas de producción la caída de hojas y hasta muerte de plantas es importante destacar que no solamente con la mosca negra se presentan fumagina sino que otro de los insectos precursores pueden ser los pulgones las cochimillas agrodonosas o las moscas blancas también es importante comentarles que esto esta fumagina que aparece en este pomelo es el resultado de la presencia excesiva de mosca negra en frutos que se dieron en mosca negra en hojas que se dieron últimamente lo que pasa en el fruto no se presentan las ninjas sino que se produce el goteo de las secreciones cerosas sobre la planta sobre el fruto se forma la película como sustrato y allí crecen esta colonia de hongos donde Carnodium es uno de los más importantes acá a modo informativo nada más les voy a dar el nivel de daño de mosca negra a la que llamamos al huracán por hoja en los distintos hospederos en un periodo estival deformosa entonces acá si ustedes ven en uno de los dados dice el número de individuos de ninfas por hospedero que hay y por el otro lado dice los niveles de grado o la escala de las que yo le hablaba del 0 al 3 fíjense que en pomelos por ejemplo se han encontrado hasta 346 individuos por hoja en pomelos marsifles en pomelos estar rubí 230 individuos por hoja en estos pomelos en limones eureka 254 y en mango 106 individuos por hoja estos acusaron un nivel de daño de uno en mango de tres en limones eureka de dos en pomelos estar rubí y de tres en pomelos marsifles ahí podemos ver que uno de los más susceptibles en el caso de nuestra zona fue el pomelo blanco o marsifles en comparación con el pomelo rojo el limón eureka y obviamente el mango con muy baja población porque el mango es el hospedero alternativo en realidad de esta plaga bueno con esta exposición hemos llegado al final y les agradezco muchísimo la atención bien ahora vamos a continuar con la exposición de nuestros colegas vamos a recordarles que estamos ante el tercer evento sincrónico que es está dado en el marco de plagas y enfermedades cítricas y en el curso de monitoreo de HLV su vector y otras plagas y enfermedades de los cítricos siempre teniendo en cuenta que estamos en el marco del proyecto Fontagro HLV y el Procabis ahora vamos a presentar Edgardo a Silvia a Silvia Tapia la ingeniera Silvia Tapia es nacida en Jujuy de especialista en protección vegetal magíster en producción vegetal con una orientación en protección vegetal cuya formación fue obtenida en la Universidad Forestal de Pelotas de Urán de los sur Brasil y autónoma René Gabriel Moreno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia Integra el equipo de investigadores de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA de Yuto en Jujuy desde el 2005 es jefe del grupo de protección vegetal responsable del laboratorio de zoología agrícola y forestal desde donde se abordan problemáticas sanitarias de origen animal su manejo integrado a las cadenas productivas regionales más relevantes otras actividades desempeñadas son formación de recursos humanos de grado y posgrado gestión de proyectos cumpliendo funciones como coordinadora de INTA y de directora en la Facultad de Ciencias Agrarias donde también es docente desde 1996 Silvia fue coordinadora nacional del proyecto de investigación de INTA generación y desarrollo de estrategia de manejo sustentable de plagas y organismos vectores y de otro proyecto que es contribución al manejo integrado de plagas cuarentenarias y al control de mosca negra y mancha negra en las agriculturas santojuqueñas actualmente es autora y coautora de varios libros y numerosas publicaciones relacionadas con la sanidad vegetal realiza además actividades de extensión y difusión mediante exhortaciones y charlas en congresos reuniones talleres jornadas capacitaciones divulgación científico técnica dentro y fuera del país en el proyecto fontagro control sustentable del rector guanlombi en la agricultura familiar en argentina dubai paraguay y bolivia coordina el proyecto estructural del INTA intensificación sostenible de las cadenas frutícolas y es responsable de un lote demostrador de naranjo robertson nabel en la localidad de palma solas jujuy en el marco del proyecto fontagro adelante silvia te vamos a escuchar hola que tal muy buenos días es un gusto estar con ustedes para poder hablarles sobre un grupo de plagas que que bueno que tienen relación con las especies que fueron mencionando anteriormente en la exposición de carmen estoy mostrándoles ahora la presentación me avisan por favor las chicas que están si si bien si la pueden ver si la vemos si la agrandan más ahora sí bueno bueno este vuelvo a saludarlos a todos los que están presentes es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para digamos integrar esta etapa del curso de monitoreo de HLV su vector y otras plagas y enfermedades de los cítricos bueno en mi caso les voy a presentar a las moscas blancas y a las cochinillas que son frecuentes en los cultivos citrícolas y algunas especies que son de importancia y vamos a ver algunos aspectos bioecológicos relacionados a este grupo de insectos que nos servirán como herramientas para poder digamos saber la forma en que tenemos que buscarlos en el campo para su monitoreo bueno me dando segundos porque me tapa un poco la voy a checar un poquito más la pantalla ahí está bueno para poder empezar tenemos que hacer una breve introducción yo le digo que es un poco obligatoria pero en realidad es muy breve simplemente para mencionarles dentro de qué grupo taxonómico se encuentran las moscas blancas son insectos que pertenecen obviamente al reino animal al filo un artrópoda están incluidos dentro de la clase insecta y dentro de esta clase pertenecen al orden emítera el suborden esternorrinka y la familia de los alegródidos bueno dentro de la familia de los alegródidos existen numerosas especies de moscas blancas que no solamente están asociadas a los cultivos cítricolas sino que también a numerosas cadenas de cultivos y bueno no solamente cultivos sino también pueden ser especies silvestres asociadas a esos cultivos y bueno las que precisamente vamos a ver hoy son las moscas blancas las que están asociadas a los cítricos en realidad la bibliografía y algunos autores citan alrededor de 60 especies que son de interés o que pueden estar asociadas a los cítricos pero de ellas son muy pocas las que ocasionan daños o perjuicios económicos bueno Carmen recién les comentó acerca de Aleurocanthus este go gloomy que es la mosca negra bueno precisamente esta es una de las especies que está siendo considerada como emergente en nuestra zona citrícola bueno y bueno también se mencionaron las otras regiones en las que se encuentra y bueno vemos que tiene una amplia distribución en el país y también en los países limítrofes ¿no es cierto? este que también forma parte de este proyecto ¿no? bueno conocidas con el nombre común de moscas algodonosas o moscas filamentosas o también como mosca negra o mosca prieta son digamos los aleiroidos que digamos se asocian a los cítricos bueno exceptuando Aleurocanthus o gloomy que es la especie que ya describió muy bien este Carmen encontramos otras especies de aleirodidos conocidas ¿no es cierto? con los nombres comunes que les mencioné recién estas son de aleurode citri aleuro trisuflocosus para aleirode citri para aleirode próximos simila citrifoli entre otras estas serían digamos las más comunes bueno en cuanto a las características para poder nosotros reconocer a las especies de moscas blancas o a las moscas blancas en el campo nosotros tenemos que tener una idea somera acerca de su forma ¿no? como este es el insecto como para poder reconocerlo bueno y un este este un dato digamos muy importante que tiene que ver con las moscas blancas es su tamaño diminuto ellas miden aproximadamente dos milímetros de longitud y bueno como verán son muy pequeñas pero pueden ser vistas a simple vista digamos sin lupas el cuerpo de la mosca blanca también es bien particular y bueno por ello también vamos a ver por qué se las denominan así moscas blancas que en realidad se le dice mosca pero no son moscas ustedes ya vieron que en la descripción anterior pertenecen a una familia de insectos que no tienen nada que ver con las moscas pero bueno estos aleiródidos presentan como características generales en su cuerpo en la parte anterior se encuentra la cabeza donde se pueden observar claramente un par de antenas muy visibles un par de ojos compuestos también muy visibles y en la parte digamos anterior de su cabeza se encuentra el aparato bucal el aparato bucal es un aparato picador suctor del cual emergen dentro del cual se alojan unas cerdas muy largas denominadas estiletes que son los que se introducen en el interior de los tejidos vegetales hasta llegar al sistema vascular de la planta desde donde absorben la savia para poder alimentarse esto es importante porque a partir de allí se originan otras consecuencias para la planta cuando el insecto se alimenta tanto al estado juvenil como al estado adulto sobre las plantas que son de nuestro interés en este caso los cítricos bueno otra sección del cuerpo que digamos se puede observar en el cuerpo de la mosca son las patas tiene tres pares de patas son patas de tipo caminadoras y en el extremo de las mismas presentan una serie de adaptaciones que son particulares para esta familia de insectos también presenta en el tórax ¿no es cierto? un par de perdón de tipo membranosa son alas muy finas y como verán son de color blanco pero porque están recubiertas por una cera pulverulenta que la misma mosca produce y es deposita digamos sobre su cuerpo con la ayuda de sus patas y la última porción del cuerpo que es el abdomen bueno es bastante voluminoso en el caso de la hembra tiene esta forma que es más o menos ovalada y en el caso del macho el extremo del abdomen es bastante puntiagudo y tiene la forma de una flecha otra diferencia que hay entre macho y hembra de las moscas blancas es el tamaño el macho suele ser de menor tamaño y la hembra un poquito más robusta y de mayor longitud entonces como ven estos insectos presentan sexos separados es decir existe un macho y una hembra que son muy parecidos entre sí pero para la reproducción no necesariamente tienen que estar presente ambos sexos entre otras características que son de interés y que nos sirven a nosotros para poder encontrarlas y observarlas en el campo bueno vamos a ir mencionando por ejemplo donde se ubican los insectos adultos como el que les describí anteriormente o sea en la dispositiva anterior fíjense en esta en esta imagen ustedes tienen un brote maduro de una planta cítrica y en el en vez de las hojas podemos ver que se encuentra una gran cantidad de moscas blancas como les dije si bien son pequeños ¿no es cierto? miden cerca de un milímetro y medio o dos milímetros de longitud pueden ser observables a simple vista y de hecho esta imagen les está mostrando sin necesidad de mucho aumento la presencia de una gran cantidad de individuos entonces los adultos prefieren para poder posarse sobre las plantas los brotes jóvenes de hojas maduras y también las ramas nuevas siempre en la parte externa de las plantas la presencia de una gran cantidad de individuos entonces los adultos prefieren perdón perdón estoy teniendo un eco no sé no sé si soy yo bueno continuo sí bueno sí porque no podía concentrar bueno esa es digamos la ubicación de los adultos de las moscas blancas o sea para tener en cuenta más que nada en las recorridas al campo y saber dónde las podemos detectar bueno no es el único lugar donde podemos encontrar moscas blancas ya vamos a ver que su forma juveniles no voy a profundizar mucho en cuanto a los estados de desarrollo de estas moscas blancas porque Carmen ya hizo una descripción ¿no cierto? de cada uno de estos estados con con la mosca negra así que bueno son digamos de ciclos muy parecidos ¿no? los estados de desarrollo son los mismos ya que las moscas blancas pasan por un estado de huevo el estado de ninfa y el estado adulto pero a su vez las ninfas tienen distintos estadios y digamos son digamos las que transcurren prácticamente todo su periodo ninfal no prácticamente todo su periodo ninfal en el envés de las hojas y son de vida parasitaria es decir que una vez que el adulto colocó los huevos en el envés de las hojas ¿no cierto? se van a desarrollar esas ninfas y esas ninfas son las que digamos se van a adaptar a la vida parasitaria los primeros estadios son móviles como les comentaba Carmen ¿sí? pero una vez superado ese primer estadio las ninfas buscan un lugar donde establecerse insertan su aparato bucal que es el mismo aparato bucal que tiene la mosca blanca adulta y permanecen allí hasta que completan su desarrollo bueno precisamente son estas ninfas cuando las densidades de población son muy altas las que producen esa masa algodonosa en el envés de las hojas y este digamos es un indicador de la presencia de estas moscas en la planta entonces cuando nosotros vamos al campo si bien podemos no encontrar adultos por cuestiones ambientales supongamos que fuimos en un día de mucho viento o en un día que hizo mucho frío o que bajó bruscamente la temperatura podemos observar en las ramas de la parte media de la planta hacia abajo en vez de las hojas y podemos observar digamos a las ninfas en el caso de que estas estén presentes como si fuesen manchones de masas algodonosas sobre las cuales se depositan pequeñas gotas de melado las cuales se originan por la alimentación de esas ninfas son en realidad excrementos con una alta concentración de azúcares que se van a depositar sobre las hojas cuando las densidades son muy altas ese melado o esa sustancia azucarada va a pasar a las ramas y va a pasar también a los frutos las consecuencias posteriores las vamos a ver en las diapositivas siguientes y que tiene mucho que ver con lo que ya explicó Carmen en la presentación anterior bueno entonces ya sabemos que en el campo podemos identificar a los adultos donde los podemos buscar y también donde podemos estar seguros que encontraremos ninfas o formas juveniles de las moscas blancas en esta diapositiva los que les quiero mostrar básicamente son esos diferentes estados de desarrollo para que ustedes los puedan reconocer en el campo hay algunos estados como el caso de huevo y dentro de las ninfas los primeros estados ninfales que a lo mejor requiera el uso de una lupa manual para poder detectarlos fíjense aquí los huevos tienen esta forma más o menos ovalada en el caso de las moscas blancas son de color blanquecino al principio y luego se tornan más amarillentos después de las posturas de la hembra y luego se van cubriendo de esa cera purulenta que la misma hembra se ocupa de colocar por encima de esa postura la disposición que tienen ese grupo de huevos esa condición gregaria que muestran precisamente estas especies al colocar los huevos aparecen con unos diseños bien característicos como ser por ejemplo estas que forman como una especie de media luna otras como círculos concéntricos o anillos ve que están bien asociados en el lugar donde van colocando los huevos normalmente lo que hace la hembra es buscar un lugar para alimentarse y mientras se está alimentando va dando vuelta con su cuerpo y va colocando los huevos como les dije anteriormente y en relación a este estado de desarrollo es decir al estado de los huevos la hembra no siempre necesita del macho para poder colocarlos muchas veces la reproducción es asexual y bueno pueden colocar igual cantidad de huevos bueno otro estado que es el estado ninfal que también se puede observar en el embés de las hojas es el de las ninfas precisamente y bueno aquí ustedes están viendo las ninfas N1 denominadas así son las ninfas que recién emergen de las posturas de las moscas blancas y tienen esta forma ovalada más o menos aplanada traslúcia y brillante que siempre como les dije el primer estadio es móvil presenta patitas y bueno y con esa característica de movilidad pueden buscar una parte de la hoja para poder establecerse superado este estado este estadio ninfal las moscas blancas pierden sus patas quedan permanentemente adheridas a la superficie de la hoja y a partir de allí comienza su vida parasitaria hasta que finaliza su desarrollo ninfal al principio no se observan digamos estas prolongaciones filamentosas que son de cera que la misma ninfa produce es decir en el primer estadio pero luego en los segundos en el tercero y el cuarto estadio ninfal esos filamentos van creciendo se van haciendo más largos y se van haciendo más enrulados lo que después cuando hay una gran cantidad de ninfas ocupando una superficie foliar aparece como esa masa algodonosa que es la que estamos viendo nosotros aquí y no sé si se llega a observar esos puntitos o esas gotitas de color caramelo que son precisamente las gotas de melado que eliminan las ninfas y que se van depositando sobre la hoja entonces ustedes imagínense qué cantidad de ninfas debe llegar a tener esta hoja para que toda la superficie ¿no es cierto? foliar quede cubierta por esa masa algodonosa inclusive algunos autores mencionan que los adultos muchas veces prefieren estos sitios ¿no es cierto? bien acondicionados y protegidos para poder seguir colocando huevos y entonces debajo de esa masa algodonosa vamos a encontrar la colonia de moscas blancas y donde se van a poder ver una gran superposición de generaciones y también diferentes estados de desarrollo del insecto vamos a encontrar huevos mezclados con ninfas 4 con ninfas 3 en fin lo importante es que ustedes reconozcan ese signo de la presencia de la mosca ¿no es cierto? sobre la hoja si ustedes ven esta digamos este este aspecto en las hojas o en una rama como la que ven ustedes aquí pueden estar casi al 100% seguros de que se tratan de las moscas blancas bueno esto también tiene el aspecto algunos autores citan como que parecen hojas nevadas por la característica que presenta precisamente el Eurotisus flocosus que es una de las moscas más importantes asociadas a los cítricos bueno para avanzar el ciclo biológico de las moscas blancas más o menos fui explicando en la diapositiva anterior se inicia con las posturas ¿no es cierto? de las hembras en el embé de las hojas aquí tenemos digamos una postura agregaria en forma circular con una gran cantidad de huevos colocados por la hembra y bueno y ya se ven digamos depósitos de cera ¿no es cierto? pulverurenta en el lugar donde se depositaron esos huevos después de cierto periodo que puede variar el número de días en el que se completa el desarrollo digamos embrionario y se produce entonces la emergencia de las ninfas uno se pasa digamos al otro estado de desarrollo que es el estado ninfal que digamos llega a tener hasta digamos tres algunos autores mencionan cuatro estadios ninfales y el quinto es un estado es un estado pupario o pupario que también le dicen en el que ya la ninfa deja de alimentarse y bueno es mucho más visible ya vamos a ver imágenes de las pupas bueno acá tienen algunas ¿no es cierto? es mucho más visible a simple vista es como una especie de este barrilito ovalado sobre elevado y este digamos en todo el borde de su cuerpo aparece en esos hilos filamentosos de diferentes tamaños y longitudes ¿sí? bueno de este pupario que ya no se alimenta pero que protege sumamente hermético herméticamente digamos a las moscas a las futuras moscas blancas adultas son las que podemos encontrar entonces en el en vez de las hojas y ese es en este estado de desarrollo en el que no vale la pena realizar tratamientos de control porque la ninfa no se alimenta si realizamos tratamientos con productos que deban ser digamos absorbidos para que actúen en el insecto no podrán ser controlados el momento digamos quizás más adecuado para poder digamos controlar con algún producto ya sea orgánico o algún insecticida sería el estado el estado ninfal pero en el estadio uno que es cuando las ninfas comienzan a caminar ¿no cierto? y luego pasan a establecerse hasta el segundo estadio serían digamos los momentos más adecuados para la detección temprana ¿no cierto? de estos insectos y para poder registrarlos y avisar ¿no cierto? de su presencia y de sus densidades en las plantas disculpame Silvia podríamos ir avanzando en cochinillas todavía te falta sí pero tengo tiempo Carmen bueno este finalmente les quiero mostrar aquí el aspecto que pueden llevar a tener las partes de las plantas que es con lo que ustedes se van a encontrar en el campo para las distintas especies de cochinillas ¿sí? bueno acá tienen por ejemplo al Eurotrisio flocosus ya les dijimos que se los puede observar digamos en las partes en los brotes que están digamos en la parte externa de las plantas si nosotros sacudimos esos brotes o esas ramas veremos volar a estos individuos ¿no cierto? y en el envés de las hojas encontraremos las ninfas esta otra especie de mosca que es de de alebro de citri digamos no desarrolla muchos filamentos cerosos está como un poco más desprotegida pero tampoco produce abundante melado y por lo tanto no se desarrolla tanta fumagina y bueno y este caso que no voy a detenerme a describirlo porque ya se los mostró perfectamente Carmen en la diapositiva anterior bueno en la planta entonces para repasar en la parte externa de la copa de los árboles ¿no cierto? vamos a encontrar los adultos posados en esas hojas jóvenes tiernas ¿no cierto? de esas ramas nuevas y en digamos en la parte media superior en hojas de digamos edad más avanzadas podemos encontrar las colonias de las moscas blancas como las que están viendo ustedes aquí abajo los daños que ocasionan estas moscas bueno como les dijo Carmen ellas succionan abundante savia tanto al estado juvenil como al estado adulto bueno y ese es uno de los daños directos más importantes y como daños indirectos se mencionan precisamente la disminución de su área foliar fotosintética y digamos dar todas las condiciones para que se desarrolle este hongo fumagina sobre la superficie de las hojas sobre las ramas y también sobre los frutos y este es el aspecto ¿no cierto? que tiene una fruta manchada por fumagina muchos casos provocados por estos alegrodidos para el monitoreo vamos a reiterar rápidamente entonces observar este bueno no vamos a hablar de las moscas negras pero si en general ¿no cierto? lo que les dijimos anteriormente observar las ramas de la copa externa de las plantas y en el embe de las hojas de la parte media de las plantas hacia abajo bueno con respecto a las cochinillas este como verán tengo un combo de especies para desarrollar obviamente que no las vamos a ver a todas si vamos a dar a grandes rasgos ¿no cierto? que las características principales de estos insectos que son muy importantes para la citricultura puesto que algunas de esas especies constituyen digamos este un grupo de plagas denominadas cuarentenarias para los distintos mercados de exportación bueno estas especies de cochinillas están incluidas dentro de la familia de los días pídidos sobre todo las que yo voy a mencionar y en ellas se incluyen todas estas gamas de especies por ejemplo cochinilla roja australiana cochinilla coma cochinilla negra emparlatoria pergandei que es una cochinilla muy importante el limón por ejemplo y bueno tenemos las otras cochinillas como la blanca del tronco o la blanca de la hoja que a veces requiere de tratamientos particulares cuando aparecen en manchones en el campo la imagen que ustedes ven aquí es una rama bastante madura de una planta de limón donde se ven cochinillas tanto en las hojas como en las ramas son insectos muy pequeños que han perdido las características propias o particulares de los insectos porque acuérdense que en la primera diapositiva de moscas blancas yo les mostré que tienen patas que pueden llegar a tener patas que pueden tener alas y obviamente las antenas y abdomen bien diferenciados en el caso de las cochinillas se produce un cambio morfológico en el aspecto de su cuerpo porque fíjense aquí les estoy mostrando la imagen del cuerpo de una cochinilla de la cochinilla roja australiana que está totalmente adaptada para su vida para una vida parasitaria y son especies que están protegidas por un escudo como el que ustedes ven aquí que ellas mismas producen a partir de su estado larval 2 donde van secretando y acumulando las exubias de los cambios de tamaño que se van sucediendo en su periodo larvario hasta que forman esta estructura protectora también pueden tener una estructura protectora basal que la separa de la superficie de la hoja y que solamente permite la inserción de su estilete para poder alimentarse entonces como ven las cochinillas que pertenecen a la familia de los diaspidos no tienen patas no tienen alas y su cuerpo se reduce digamos a este aspecto bastante globoso o puede tener otra forma y de una coloración amarillenta puede ser de color blanquecina y también puede ser de una coloración purpúrea si tienen muy bien desarrollado su aparato reproductor ¿no es cierto? y su aparato bucal que es con el que se alimentan y causan el daño principal que es la succión de la savia acá tenemos imágenes de la cochinilla roja australiana la que digamos es frecuente encontrarla en los frutos en las ramas y también en las hojas en el caso de esta cochinilla que es la cochinilla negra que está presente generalmente en las hojas y en los frutos el ciclo biológico de las cochinillas es muy importante porque el monitoreador tiene que saber digamos identificar cuando una cochinilla que viene del invierno comienza a reproducirse y a producir larvas bueno como verán acá tienen ustedes el cuerpo de la cochinilla hembra esta es una cochinilla hembra adulta que en los meses de agosto en adelante va a empezar digamos a reproducirse estas son cochinillas vivíparas es decir que van a digamos producir larvas vivas y caminadoras las que bueno se van a trasladar hacia distintas partes digamos ya sea de la hoja o de la rama y van a continuar su desarrollo hasta fijarse perdón van a continuar su desarrollo hasta fijarse y luego desde que se fijan con su aparato bucal comenzarán a formar su escudo al estado digamos de larva 2 podemos observar que se producirá una diferenciación entre un macho y una hembra el macho digamos se va a mantener bajo el escudo va a continuar su desarrollo pero al final del estado juvenil se va a transformar en un individuo de vida aérea con patas con alas con antenas y un abdomen con una estructura copulatrix que le va a servir o sea que le va a servir para poder fecundar luego a la hembra si no se origina un macho no es cierto a partir digamos de esta tercera etapa van a digamos a comenzar a desarrollarse las futuras hembras que tienen esta forma muy particular en el caso de la cochinilla roja australiana entonces para recordar las cochinillas rojas que son las más importantes dentro de este grupo y las que afectan casi a todas las especies cítricas empiezan a alarmar en el mes de agosto y entonces los monitoreos se tienen que intensificar en ese periodo de tiempo el monitoreador tiene que estar atento y se encuentra cochinillas con escudos más o menos de una coloración limpia y bien castaña hay que levantar el escudo y ver si ese cuerpo de la cochinilla está de color amarillo y con mucha más razón fijarse si esos individuos están larvando como en la imagen que ustedes ven aquí en el medio estas son las ninfas o las larvitas uno de las cochinillas bueno y esta última diapositiva tienen algunas imágenes de las diversas formas que pueden tener las cochinillas protegidas que pertenecen a la familia de los diaspidios y que están asociadas a los cítricos son las que les mencioné al principio así que no las voy a volver a nombrar y bueno simplemente una forma de poder hacer los monitoreos es la revisión de 40 ramas tomadas de 10 puntos de muestreo en plantas ¿no es cierto? juntas o sea de 4 plantas juntas o de una sola planta pero de digamos 4 ramas tomadas de distintos puntos cardinales ¿sí? y en el caso de que eso digamos saliendo del invierno y luego cuando ya la planta empieza a fructificar y los frutos comienzan a aumentar de tamaño llevar ese monitoreo también a los frutos ¿no? en la misma cantidad de unidades que se revisan con las ramas bueno eso es todo quiero darle las gracias al equipo de Fontagro por haberme invitado a transmitirle la poca experiencia que tengo con estos insectos muchísimas gracias Silvia agradecemos mucho tus aportes muy buenos sobre todo para los chicos que se están y las personas que se incluyeron en el curso del modelo para participar y para aprender a monitorear sobre todo hacemos hincapié en eso que este curso está destinado a la formación de monitoreadores y que se realiza como parte del curso virtual de monitoreo de HLV su vector y otras plagas y enfermedades de los cítricos contamos entonces ahora con la presencia de la ingeniera agrónoma María Beatriz Carrizo ingeniera agrónoma magíster en agronomía con un doctorado en ciencias biológicas en curso en la Universidad Nacional de Tucumán es docente adscrita en la cátedra de fruticultura de la facultad de agronomía y sodotécnica de la Universidad Nacional de Tucumán su especialidad es en tomología y acarología de frutales en cuanto a publicaciones tiene numerosos artículos científicos y trabajos presentados en congresos nacionales internacionales y reuniones científicas coautora de dos capítulos del libro tutora de tecinas y prácticas profesionales es integrante del comité técnico del proyecto disciplinario bioteología y estrategia de manejo de organismos perjudiciales y benéficos en escenarios de intensificación sostenible de la cartera 2019 del proyecto de INTA integrante del comité de gestión del proyecto estructural manejo integrado de plagas responsable de sitio en el proyecto fontagro hlb participante de otros proyectos de INTA y extra INTA tales como PIONT IEA y PROCISUR es miembro pleno investigador asociado al instituto superior de entomología aplicada de la facultad de ciencias naturales e instituto Miguel Lillo adelante ingeniera Beatriz Carrizo bueno buenos días a todos gracias Carmen ahora voy a hacer la presentación quiero que me digan si se ve si se ve podés hacer clic para abarcar toda la pantalla gracias bueno gracias gracias Carmen por la invitación a dar este tema que son los ácaros fitófagos de importancia económica en las plantaciones cítricas este es un grupo de ácaros en general de artrópodos que son difíciles de detectarlo por el tamaño que tienen en general los monitoradores utilizan lupas de mano para sus detecciones y en algunos casos otro tipo de lupas con mayor aumento y son analizados ya en laboratorio fitosanitario destinado para la detección de estos agentes perjudiciales pero en este caso lo que les voy a mostrar y en forma general voy a hablar son de las especies más importantes en nuestra citricultura y por los cuales se hacen monitoreos y se hacen aplicaciones para su control y evitar el daño en la fruta que es el destino principal en nuestras producciones cítricas aún también nosotros recibimos numerosas consultas de daños que se producen también en plantas de traspatio porque ya ven el daño y es difícil de detectarlo en general al ácaro anticipadamente bueno en primer en este caso bueno recordarles que los ácaros pertenecen a la clase arácnida y a la subclase ácari se conocen más de 30.000 especies a nivel mundial que son perjudiciales están adaptados a diferentes condiciones ambientales tienen un gran número de especies hospederas tanto de plantas cultivadas como especies silvestres y como a diferencia de lo que venimos viendo de los insectos en este caso tenemos la gran desventaja que son muy pequeños pueden tener el tamaño oscila de 0,1 a 6 milímetros de largo y en algunos casos como dije anteriormente son invisibles a simple vista pero a nivel general quiero que conozcan las diferencias más grandes para detectar aquellos ácaros que son perjudiciales fitófagos de aquellos ácaros que son benéficos y lo que llamamos predadores o depredadores que bueno más adelante Alcides le va a hablar con detalle de estos tipos de ácaros de los depredadores o benéficos bueno en general a diferencia de lo que venimos viendo y lo que contó Silvia los ácaros se dividen y su cuerpo está dividido en dos grandes partes tenemos una parte superior que es la cabeza llamada nactosoma y el resto del cuerpo se llama idiosoma a diferencia a diferencia de los insectos estos los ácaros tienen cuatro pares de patas que salvo aquellos estados juveniles como las larvas que en algunos casos o especies tienen tres pares pero en general tienen cuatro pares de patas y para diferenciarlos aquellos ácaros fitófagos o sea lo que nos hacen daño de los predadores es que las piezas bucales los ácaros están compuestos por un par de pedipalpos acá en la imagen inferior se ven bien pedipalpos y los quelíceros son piezas bucales en el caso de los ácaros fitófagos que es el que está arriba tienen el aparato el aparato bucal tiene un estilete son estiletes son como agujas que hace que a través de este estilete perforan las células vegetales extraen el jugo celular produciendo la muerte de esa célula y posteriormente del tejido vegetal y en el caso de los predadores ese quelícero es lo que se llama en forma de quelas o pinzas que ustedes pueden ver en la figura que tiene esas pinzas porque la función es agarrar a la presa y ahí digamos triturarla y poder ingerirla otra diferencia importante entre los fitófagos y los predadores es que los predadores en general son de mayor tamaño que los fitófagos son en general en vida libre o sea se encuentran sobre hojas y llamas son muy ágiles caminan rápido y son visibles quizás a simple vista no es necesario muchas veces utilizar las lupas de mano esto generalmente los distinguimos prefieren mucho las hojas por la nervadura central y siempre están por supuesto buscando las colonias de ácaros de los cuales se están alimentando no así los otros ácaros fitófagos que dependiendo el hábitat o comportamiento que tengan tienen alguna parte de la planta donde más específico donde se encuentran como refugio después de decir estas características generales es importante también saber cuál es su biología y el ciclo en general de los ácaros después vamos a ver las diferencias según las especies de importancia económica en general los ácaros tienen dimorfismo sexual o sea que la hembra y el macho son diferentes en general acá en la figura pueden ver de la derecha que tenemos un ácaro que es más chico delgado este es el macho la hembra en general es de mayor tamaño después en general las especies de ácaros son ovíparas pero también hay ovivíparas vivíparas y magóparas en general estas las especies tienen cuatro estados de desarrollo esos estados son huevos el estado de larva que en este estado de larva es en el único estadio en el cual el ácaro tiene tres pares de patas después va creciendo y ya se forma el cuarto par de patas y pasa a una protoninfa de la cual luego si continúa creciendo y pasa a una deuteroninfa hasta que llega al estado de desarrollo madurativo donde se produce la cópula y se reinicia el ciclo la duración de cada ciclo va a depender de las características genéticas y climáticas donde se desarrolle ese ácaro bueno y con respecto ya hablando ya de las especies que son importantes en nuestra citricultura la primera y que en esta época está presente en el campo es lo que comúnmente se llama la arañuela roja o tetranico urtice como ustedes pueden ver en la figura las superiores el adulto mide 0,5 milímetros aproximadamente es de un color rojo brillante tiene pelitos o zeta y la ninfa es de un color más amarillento blanquecina pero con dos manchas negras importantes en el dorso del cuerpo del ácaro las poblaciones estas poblaciones de ácaro en el campo aumentan en ambientes secos y cuando las temperaturas son superiores a 15 grados en general en nuestras condiciones yo estoy este perdón vivo acá en Tucumán y generalmente estas condiciones propicias se dan en nuestro invierno pero esta plaga es muy importante en los invernáculos generalmente es de la placa que se presenta una plaga clave en todos los tipos de producciones que se se realizan bajo condiciones controladas otra característica importante que tiene este ácaro es que son polífagos atacan a todos los cultivos en general principalmente los que están bajo cubierta también a campo son muy susceptibles los cultivos de frutilla y una característica que tiene este ácaro es que teje tela produce tela entonces con esa tela él protege a los huevos y a su ninfa asegurándose sus generaciones ¿verdad? que crezcan sus poblaciones en el campo y esta tela hace como protección también para cuando se hace un control químico y es también una característica que los monitoreadores utilizan para identificar que se trata de tetraníquidos de tetraníquus urtices porque hay otros ácaros que son del mismo color que ya lo vamos a ver adelante pero que no tejen tela ese es digamos un parámetro que tiene en cuenta el monitorador para confirmar la veracidad de la especie de que está monitoreando y que se trata de tetraníquidos bueno ¿cuál es su ciclo de vida? en la figura de abajo pueden ver que el adulto coloca los huevos de los huevos como dije sale la ninfa que ustedes pueden ver en la figura tiene tres pares de patas si ustedes ven en el campo un ácaro muy pequeño de un color más amarillento pero con tres pares de patas es una larga luego pasa un estado de ninfa a los tres estados de ninfa y los de crisálida los ácaros tienen una característica que para pasar de un estado a otro pasan por un estado intermedio de crisálida que sería como una pupa un estado de quietud en donde comienza a hacer más transformaciones tanto morfológica porque se forman nuevas estructuras como fisiológica entonces eso le permite pasar por y avanzar en los distintos estadios ¿cuáles son la duración de este ciclo? bueno el ciclo en condiciones ideales que le dije temperatura superior a 15 y seco se puede cumplir en 14 días pero depende esto de esas condiciones por supuesto cuando son las condiciones desfavorables ese ciclo se puede retrasar en cuanto a los daños bueno estos daños del tetránico urtice realmente son importantes en un vivero porque daña la superficie de las hojas ellos generalmente se disponen en vez de las hojas clavan el estilete succionan la savia introducen el estilete disculpen succionan la savia y producen la muerte de esa célula ¿cómo se manifiesta? reduce la superficie fotosintética de la hoja y por lo tanto hay un debilitamiento general de la planta que en algunas veces y en ataques muy intensos puede hasta producir desfoliación si bien nosotros encontramos en plantas adultas a la arañuela en esta época si nos vamos al campo nosotros las detectamos pero en el campo no produce tanto daño como en el vivero lo mismo cuando hay por ejemplo primaveras extremadamente secas que es como se nos está presentando actualmente este año y también el año pasado se hacen monitoreos de este ácaro ¿y cómo es el monitoreo? son monitoreos periódicos que se hacen cada 15 días se van observando en vez de las hojas y los umbrales de control son del 1 al 5% de hojas que tengan las formas móviles o sea que llamamos formas móviles ya sean ninfas o adultos en las hojas eso en el caso de los invernáculos en los invernáculos les recuerdo son todas condiciones controladas entonces estos el monitoreo de esta plaga se hace se realiza todo el año y en el caso del campo ya hay protocolos estandarizados donde ya están las cantidades fijas en cuanto al material vegetal generalmente son las hojas que se monitorean y se consideran ya un 30% de ese material infectado ya es necesario realizar una aplicación si seguimos avanzando en las especies de importancia económica el otro ácaro importante y lo puse en este lugar porque generalmente lo confunden es los monitoradores que es el ácaro rojoplano que es pertenece al género de los brevipalcos este está presente en la mayor parte de los países que son productores citrícolas pero cuál es la importancia de este ácaro es que este ácaro es transmisor de enfermedades como el caso de la leprosis explosiva esta enfermedad no me voy a detallar porque seguro que la han visto en la clase pasada con los fitopatólogos pero la enfermedad es cuarentenaria y en el caso del ácaro de este grupo actualmente se está haciendo una revisión taxonómica porque hasta hace 10 años los géneros y las especies eran una sola y actualmente con los avances tecnológicos principalmente con microscopios electrónicos y se fue avanzando en la taxonomía y se vio que no se trata solamente de una especie sino que serían grupos de especies dentro de este ácaro pero por supuesto no todas las especies son las que transmiten la enfermedad hay algunos mercados por ejemplo cuando se exportan a fruta en nuestro caso se exporta limón hay mercados muy exigentes como el mercado de Estados Unidos donde este ácaro es cuarentenario porque ellos no tienen el ácaro y no tienen la enfermedad entonces se ha protocolizado ya y se ha utilizado un procedimiento para hacer un monitoreo y confirmar que no esté presente los brevipalpus en la plantación pero bueno ¿por qué lo confundimos a campo? primero porque tiene el mismo color que la arañuela que vimos anteriormente ¿cuáles son las diferencias? ¿por qué lo vamos a diferenciar que no sea una arañuela? primero porque no tiene setas tan largas este ácaro si tiene setas pero son muy pequeñas se ven con preparados microcócticos nada más este ácaro ¿cuál es la otra otra diferencia con las arañuelas? es que este no teje tela o sea que si nosotros lo vemos en la hoja tenemos que fijarnos que no haya tela segundo tercero los huevos él es de color rojo y todos sus estadios son de un color rojo o anaranjado él en general prefiere su ubicación prefiere más las llamas el tronco de los árboles las llamas mayores a las del año o si están en la llama del año prefiere las axilas donde está el pedicelo de la llama o sea este es un ácaro que nosotros consideramos en la jereca como que es un ácaro sería más tímido que la arañuela porque a él le gusta estar más oculto es más tímido no está tan expuesto pero cuando las condiciones son favorables puede inclusive desplazarse hasta la fruta bueno como son sus estadios sus estadios de desarrollo bueno el huevo es de color rojo a diferencia de la arañuela que es blanco también tiene una larva que tiene tres patas pero esta larva es roja y no tiene manchas negras y así va aumentando digamos avanzando en su ciclo se van formando las cuatro patas en las ninfas y luego pasa al adulto entonces lo importante en cuanto a este a este género principalmente que hay algunos de ellos que son transmisiones de la enfermedad pero también tenemos que saber que esa enfermedad solamente son susceptibles los cítricos dulces el limón es tolerante no transmite no manifiesta la enfermedad y en el caso de que se detecte por ejemplo si nosotros tenemos en nuestra casa o en trabajamos en producciones de naranja lo que tenemos que ver si no vemos síntomas nos busquemos al ácaro y lo busquemos en ramas mayores de un año pero en el caso de que no lo veamos al ácaro y ya veamos el síntoma como es lo que pasa en las fotos inferiores ustedes van a ver síntomas característicos de este agrietamiento de las ramas o las manchas en estas ramas este es un tronco hay un exudado unas pequeñas gotas que a lo mejor lo pueden confundir con otra enfermedad que es fitóctora pero en este caso son gotitas muy seguidas que es totalmente diferente y otro síntoma muy claro es el daño que se denoja entonces inmediatamente si ustedes ven el síntoma de la enfermedad tienen que buscar el ácaro y dónde lo van a buscar en las ramas mayores del año bueno ese es con respecto al ácaro rojo plano ahora vamos a pasar a otro ácaro que también es muy importante porque no solamente el tácaro cítrico sino tiene otras plantas ofederas de importancia económica como ser el algodón el tomate el pimiento y los ornamentales que es el ácaro blanco o polifago tarzanemos latus este ácaro se lo puede distinguir bastante bien porque tiene como yo le dije anteriormente esa característica que la hembra y el macho son diferentes la figura de la izquierda es la hembra y el macho es de la derecha ustedes pueden ver que el macho las patas posteriores están como curvadas inclusive el cuarto par de patas es como pinza este ácaro tiene la estrategia de cuando de tomar a través de estas patas toma a la hembra pero en el estado de deuteroninfa ¿por qué? porque este ácaro para asegurarse su progenie quiere copular apenas la hembra pone madura esa es una forma como para mantenerse en el tiempo por eso tiene tantas generaciones al año y además tiene un ciclo muy corto en siete días ya reinicia el ciclo y es por esta estrategia que tiene el ácaro entonces ya de joven digamos así las ninfitas ya viene el macho ya las las elige las lleva las pasea un poco y produce la copula cuando madura la hembra son muy pequeños estos ácaros son en general difíciles de ver se debe utilizar lupa de 20 por lo menos este y generalmente viven en colonias pero ubicadas en la planta en el sector que está sombreado no le gusta insomnio en la foto de abajo ustedes pueden ver ahí dos individuos de hembras y sus huevitos los huevitos son bastante llamativos ya los monitoreadores a campo inclusive ya detectan a los huevos estos en un principio están en ramas y también en hojas y después cuando va la fruta este prefiere la fruta este también clava el estilete el daño que hace inserta su estilete en la célula y produce la muerte de la misma y en el caso de la fruta acá ustedes pueden ver este daño que hace produce la muerte de las células epiteliales de la primera capa de célula si nosotros pasamos una uña a esa capa de célula por ejemplo el limón dañado de esta forma entonces vemos que las capas inferiores están sanas esto es una característica y lo que nos confirma digamos que ese daño es del ácaro blanco esto es para diferenciarlo también de otro ácaro que produce un daño similar por lo menos en el limón pero no hay desprendimiento de esa capa cuticular también en las hojas produce ese mismo bronceado que es la muerte de esa capa de esa capa epitelial de células del epidermis y hay un bronceado en general en vez de las hojas bueno en este caso ¿cuáles son los umbrales de control? porque ustedes van a ser futuros monitoreadores que es la tendencia que el sector está buscando es preparar a personas para que detecten anticipadamente la presencia de estos ácaros entonces ¿cuáles son los umbrales que se manejan para decidir una intervención? primero aunque no esté el síntoma es detectar la presencia del ácaro y se focalizan en los frutos porque es el órgano económico que nosotros queremos preservar del daño de este ácaro se empiezan los monitoreos cuando ya tiene 3 centímetros de daño y se considera un ácaro ya por fruto ya como un fruto infestado y los umbrales van de 5 a un 10% de frutos con ácaro para decidir hacer algún control bueno este en caso del ácaro blanco ahora vamos a pasar ya a otro grupo de ácaros pero que también tienen una forma totalmente diferente a lo que veníamos hablando que en el caso del ácaro de la yema y el ácaro del tostado el ácaro de la yema aceria y el doni ustedes pueden ver la foto de aceria es totalmente diferente a lo que veníamos viendo con 4 paros de patas en este caso tiene dos pares de patas de aceria y el doni esta plaga este ácaro está presente en todos los países productores de cítrico afecta a todas las especies cítricas pero prefiere el limón ¿por qué? porque el limón tiene unas yemas más grandes este ácaro vive solamente dentro de las yemas no se distribuye libremente y no lo van a encontrar caminando en la superficie de hoja solamente se desarrolla todo dentro de las yemas afecta a plantas jóvenes y adultas es muy pequeño mide de 170 a 180 micrones es invisible a simple vista inclusive con las con las lupas de mano se necesitan lupas con mayor aumento hasta de 50 por para poder verlos por eso lo que se hace para el monitoreo de este ácaro es directamente sacar muestras de rama y llevar a un laboratorio de análisis fitosanitario quien da el diagnóstico y nos van a dar el porcentaje de yemas infestadas bueno como les dije este ácaro se refugia en las yemas las yemas como ustedes saben están formadas por brácteas por tejido vegetal y esas yemas van a dar origen o a ramas y hojas o a las estructuras floríferas en el caso de que cuando está dentro de esa yema que hace este ácaro introduce el estilete en la célula como veníamos viendo anteriormente produce succión en líquido produce la muerte de la célula y muerte de tejido vegetal entonces esa bráctea ya está dañada que produce ese daño como se manifiesta ese daño en el caso de que el daño sea en una yema que va a dar ramas es una yema vegetativa se manifiesta de esta forma como en la imagen superior producen ramas con entrenudos cortos las hojas deformadas festoneadas inclusive se ve ramilletes de hoja que eso es un daño típico y característico de este ácaro de la presencia del ácaro pero ¿cuál es el daño más importante? es que produce malformaciones de flores y en general los ataques más importantes es porque produce aborto de flores o sea que esas flores no nos dan fruto por eso es tan importante hacer un monitoreo preventivo para determinar el momento y el nivel en que está este ácaro para hacer un control del mismo como yo le dije este ácaro tiene los mismos estadios que los anteriores salvo que este tiene solamente huevo ninfa y adulto su ciclo lo cumple en 12 a 33 días generalmente las condiciones climáticas óptimas son temperaturas mayores a 12 grados y baja humedad relativa de 50 a 60% que estas condiciones ideales las nuestras son en invierno y en este caso estamos teniendo primaveras también bastante secas y la mayor dispersión que se da de este ácaro en el momento que ya se comienza a abrir la yema y es transportado por el viento u otros insectos bueno y estos son los daños en la fruta la foto de abajo les estoy mostrando un daño en la fruta que en realidad estos son para en la zona donde vivo donde la mayor producción de limón es destinada a industria esta tiene un valor comercial porque va a ir a industria esta fruta pero si nosotros consideramos un valor de exportación no tiene una forma típica que tiene que tener el limón una protuberancia en la parte apical y también en la parte inferior y el daño del ácaro se manifiesta de esta forma la parte apical no tiene una protuberancia bimanifiesta en general los daños se manifiesta como un limón con forma de tomate o sea típico que si es un lote para exportación no se podría comercializar esa fruta bueno y como se hace el monitoreo este es uno de los este de las claves para poder atacar o intervenir en forma oportuna para evitar los daños en nuestras producciones en los lotes se recomienda que se muestre el 1% de las plantas de ese lote de esas plantas se extraen 20 o 30 ramas del año que tienen que tienen que tener aproximadamente 20 centímetros de largo que como lo muestra en la foto esta de superior derecha y se determina el porcentaje de infestación una vez que aplico se debe confirmar que esa aplicación se efectiva se recomienda otro muestreo que en general todos estos muestreos lo hacen los monitoreadores entonces y a través de los resultados que obtenemos se decide una aplicación porque se recomienda un antes y un después porque al ser este ácaro que está refugiado dentro de la yema es muy difícil de combatirlo o que se controle entonces por eso recomendamos hacer un análisis posaplicación y el umbral de control el 10% de yema infestada bueno y avanzando en el tema y siendo una de las comúnmente el daño de este ácaro que les voy a hablar uno de los que realmente encontramos tanto en plantas de traspatio como en producciones comerciales en el campo es el ácaro del tostado el filocopter o leibora se encuentra presente bueno en la mayoría de los países productores de cítrico afecta todas las especies tanto dulces como el limón el dulce generalmente los cítricos dulces son los más susceptibles morfológicamente o sea la forma es muy similar al ácaro de la yema porque también tiene dos pares de patas pero cuál es la diferencia es que este es de vida libre digamos vive sobre la superficie vegetal está en las ramas está en hojas está en la fruta en este caso tiene la particularidad que no tiene el ácaro de la yema que tiene un estadio larval es muy pequeñito luego una anifa y luego pasa al adulto el ciclo lo puede completar en siete a doce días mide desde el rápido que completa su ciclo y generalmente las condiciones que favorecen su crecimiento son condiciones de precipitaciones y altas temperaturas aunque hemos visto que en estos últimos años este ha sufrido una modificación en cuanto a su aparición en el campo últimamente se lo ve más anticipadamente en la fruta ya a este ácaro bueno y estos son los daños que manifiesta en la foto de arriba es un daño muy parecido al ácaro blanco pero lo que pasa cuando cuál es la diferencia con el ácaro blanco que le dije anteriormente cuando yo raspo esto no se desprende no se desprende la piel eso también es un tip que utilizan los monitoreadores para saber si ese daño se debe al ácaro blanco o al ácaro de tostada y las fotos del medio son los daños que se manifiestan en la fruta ya en pomelo y en naranja es el bronceado porque ustedes saben que este ácaro entonces perfora las células del epitelio el jugo el aceite esas son células que contienen aceite toma contacto con el oxígeno del aire se oxidan y entonces forman ese quemado o ese tostado bronceado en la fruta por supuesto que esta fruta pierde su valor comercial entonces lo que es importante es que estas poblaciones comienzan a incrementarse cuando las precipitaciones son abundantes hay alta humedad relativa y hay aumento de temperatura ¿cómo se hacen los monitoreos? que esto es lo más importante y es lo que ustedes se les tienen que grabar para como son futuros monitoreadores primero que los monitoreos se inician en primavera y septiembre y siempre para ácaros se utilizan lupas de campo es muy difícil que se lo vea a simple vista en este caso se seleccionan 10 plantas al azar para una hectárea generalmente de la parte media de la planta se extraen cuatro ramas de cada punto cardinal y cuando el fruto tiene un diámetro de dos centímetros se extraen también un fruto de cada punto cardinal la frecuencia de muestreo es quincenal siempre los muestreos se sugiere que se hagan de a dos como ustedes pueden ver en la figura inferior ¿por qué? porque uno de los monitoreadores va observando y el otro va anotando esto es una forma práctica por supuesto que después se tienen que alternar las funciones para que no se gaste uno o uno de los operadores no haga mayor trabajo pero esa es la idea de que se complemente y sea más ágil el monitoreo ¿cuáles son los umbrales que se consideran para el control de esta plaga? los investigadores australianos sugieren que un 5% ya de frutas detectadas con el ácaro ya es necesario realizar una intervención o en nuestras condiciones y lo que vamos nosotros analizando nuestro umbral de control es un 10% de frutos infestados con presencia de este ácaro bueno nada más y gracias por la oportunidad y contarles la forma de monitoreo de estas plagas que son bastante tediosas para hacer ese monitoreo bueno gracias Carmen muchas gracias Beatriz por tu ponencia muchas gracias por tus aportes muy interesante para los chicos para las personas que están haciendo este curso de monitoreo y ahora vamos a continuar con el ingeniero máximo Raúl Alcides Aguirre quien nos va a hablar sobre insectos benéficos todas las plagas tienen sus enemigos y bueno el ingeniero Alcides Aguirre nos va a hablar es ingeniero agrónomo residido en la facultad de ciencias agrarias de la UNE fue becario de formación en el laboratorio de entomología de la estación experimental de Bellavista su posgrado es un magíster en entomología en la facultad de ciencias naturales Instituto Miguel Villo de la Universidad Nacional de Tucumán es codirector de tesistas de maestrías en el país ha organizado diversos cursos de capacitación nacionales e internacionales talleres documentos de divulgación y ponencias sobre el conocimiento uso y aprovechamiento de insectos entomófagos útiles para el control biológico de plagas agrícolas participa como asesor de COPROSAVE Comisión Provincial de Sanidad Vegetal es especialista en manejo integrado de plagas en cítricos y hortalizas bajo cubiertas en corrientes su actividad principal es la investigación en enemigos naturales y el efecto de sustancias activas sobre organismos benéficos responsable de biofábrica de tabarixia radiata principal controlador biológico de diaforina citri vector de hdb esto es en corrientes referente técnico del proyecto con contagro control sustentable del vector guanlon bing en la agricultura familiar en argentino lugar paraguay y bolivia es participante también de proyectos internacionales como el CITEL PROCISUR Pérez Guerrero y otros nacionales como los PICTO y de la carrera del INTA es asesor en el programa biocontrol en pimiento y tomate del INTA en la provincia de Corrientes te escuchamos Alcides en tu tema insectos benéficos hola hola buenos días Carmen buenos días a todos buenos días muchas gracias por la invitación no es cierto para poder brindar un poco de lo que venimos haciendo acá en la estación experimental del INTA Bellavista con respecto a lo que son enemigos naturales en cítricos en esta oportunidad vamos a hablar de algunos enemigos naturales asociados a plagas principales y plagas emergentes en cítricos la verdad que muy buenas las exposiciones tanto tuya como de Silvia y de Beatriz dan un muy buen marco como para poder esplayarme en esta presentación díganme si se está viendo bien la presentación ¿se está viendo bien? si perfecto bien si 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 bien bien bueno ¿cuál es la misión entonces del monitoreador lograr la identificación y reconocimiento de las plagas que atacan a los cítricos estos pueden ser tanto insectos como ácaros ¿no es cierto? y como es bien grande la I y saber la identificación de los enemigos naturales asociados a cada una de esas plagas es fundamental esa información para el técnico asesor o para el dueño de la finca para lograr el manejo adecuado y sustentable de las plagas en la finca estos enemigos naturales ¿por qué? ¿por qué necesitamos identificarlo? porque nos están ayudando a regular las poblaciones de la plaga para evitar que se desregulen ¿no es cierto? algunas plagas principales como verán ahí hay una gran cantidad de insectos y ácaros que conviven dentro de un árbol de una planta cítrica por supuesto que no lo vamos a poder dar todo como bien lo mencionaba hoy Silvia pero imagínense que cuando ustedes van al campo se van a encontrar o pueden llegar a encontrar una gran cantidad de insectos y ácaros que están presentes en el árbol cítrico hay muchos que son plagas hay muchos que son benéficos pero hay una gran cantidad que no sabemos cuál es el efecto que están o cuál es el rol que están cumpliendo dentro de lo que es ese agroecosistema entonces hay muchas cosas que podemos saber y hay otras que no vamos a poder determinar cuáles son pero lo importante es ir conociendo ir avanzando en la determinación de cada uno de estos insectos nos vamos a centrar hoy en los enemigos naturales una pequeña introducción los enemigos naturales lo podemos dividir tanto en insectos como en ácaros porque existen insectos que son benéficos estos insectos los podemos dividir en dos grandes grupos en lo que son predadores y en lo que son parasitoides los predadores son insectos que consumen gran cantidad de plagas o insectos que se comportan como plaga pueden alimentarse de una parte o de todo su cuerpo de la plaga son muy voraces y cumplen un rol fundamental en la regulación de una gran cantidad de plagas en los sitios con respecto a los parasitoides comúnmente llamadas avispitas son muy pequeñitas en el cual no son generalistas sino son muy bien específicos para cada una de las plagas o sea cada plaga generalmente tiene un parasitoide asociado que es específico de ella en el cual estas avispitas cumplen su ciclo biológico a expensas de esa plaga ¿no es cierto? también tenemos los ácaros benéficos como mencionó hoy Beatriz que tienen sus características como bien lo mencionó hoy que son más globosos tienen la particularidad de manejarse o caminar muy rápidamente sobre la superficie de las hojas son muy voraces hay algunos ácaros que están más bien asociados a unas determinadas plagas que a otras ¿no es cierto? todos son predadores o sea que significa que consumen gran cantidad de presas comen también existen otros organismos patógenos que provocan enfermedades a las plagas o bien o viven a expensas de ello como pueden ser los hongos las bauberias ahora lo vamos a bien a otros hongos bacterias que generalmente atacan a larvas como lo pueden ver ahí una larva de espodóctera y también virus que pueden atacar tanto a emísteros a larvas del epidóctero y otros toman este aspecto que lo pueden encontrar en los cítricos hoy nos vamos a centrar en 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 lo que son insectos principales ácaros principales plagas nos vamos a centrar en minador de la hoja de los cítricos o sea los insectos benéficos asociados al minador de la hoja de los cítricos a los insectos asociados a cochinilla roja australiana a los insectos benéficos asociados a ácaro de la lepra brevipalpus y los ácaros los insectos y ácaros asociados a las arañuelas también muy bien mencionó hoy Carmen una plaga emergente sirve también una plaga emergente como es la mosca negra al eurocanto gloomy que vamos a ver cuáles son los enemigos naturales que ustedes pueden encontrar en el campo y lo pueden identificar empezamos con respecto al minador el minador como bien es una plaga principal en los cítricos ataca todos los cítricos ahí lo podemos ver el estado de adulto el adulto pone los huevos en brotes muy tiernos después genera las galerías y la larva se va acercando hacia el borde de la hoja donde genera su celda ahí es donde cumple su ciclo y nuevamente emerge un adulto de minador cuáles son los enemigos naturales principales asociados a minador tenemos el grupo de los parasitoides que acá podemos ver tres especies de parasitoides uno es cirrospilus neotropicus el asmus filonistoide estos dos parasitoides son nativos nativos de Argentina y Ageniaspe citricola que es exótico fue introducido es originario del sudeste asiático acá podemos ver más fotos de lo que son el cirrospilus podemos ver que esta es la celda pupal ¿no es cierto? esta es la celda pupal acá estaba la larva la larva de minador de la hoja y en donde acá se está generando la pupa del parasitoide o sea el parasitoide colocó un huevo sobre la larva de minador y le consumió todo su cuerpo y ocupó el lugar de ella en la celda pupal y acá nuevamente va a emerger este adulto ¿no es cierto? acá podemos ver el adulto es un color muy amarillito tiene cuatro pintas muy características en el abdomen es muy fácilmente identificable sin lupa se lo puede ver al atardecito o bien a la mañana temprano y el asmus que es otro parasitoide como dije que son nativos tienen el mismo accionar o sea ataca al último estadio larval del minador de la hoja ocupa el lugar en la celda pupal y nuevamente emerge el adulto estos dos parasitoides si bien son nativos no adquieren un nivel poblacional al menos preponderante en la mayoría de los cítricos de los de los sitios en la cítricultura pero sí a geniástica y cítricola como mencioné es un parasitoide exótico sumamente eficiente es altamente específico tiene con mucho éxito en control biológico de minador en varias partes del mundo se introdujo en nuestro país a través de Tucumán desde Florida en abril del 98 y luego ahí se distribuyó en la estación experimental de Concordia y de Bellavista es un es un endoparasitoide ¿no es cierto? o sea coloca los huevos coloca huevos dentro de la larva de minador del último estadio larval del minador y ¿por qué radica la eficiencia? fíjense que el ciclo del minador demora entre 29 días acá en corrientes y el ciclo de la geniaspi es prácticamente la misma longitud en días pero al ser un parasitoide que puede que puede colocar hasta 3 o hasta 4 huevos por cada una de las larvas ahí radica la eficiencia que tiene este parasitoide de controlar muy bien al minador si nosotros le damos la chance entonces fíjense todo esto perteneció a una larva de minador en el cual se colocaron 3 huevos de ageniaspis y de acá de estas 3 pupitas van a salir 3 adultos de ageniaspis o sea por cada larva de minador pueden aparecer entre 3 y 4 incluso adultos de ageniaspis también se registra lo que es el hiperparasitismo o sea la competencia entre parasitoides acá pueden ver una foto de 4 pupas de ageniaspis y sobre ella se encuentra una larva del parasitoide el parasitoide nativo cirrospilus acá lo pueden ver y acá pueden ver la pupa o sea consumió prácticamente 2 estadios 2 estadios o 2 pupas de ageniaspis para cumplir su ciclo el parasitoide nativo si bien existe esto lo pueden ver lo pueden encontrar en el campo pero no es tan tan importante en la naturaleza como para competir digamos se hicieron muchas liberaciones de ageniaspis acá en corriente se logró el establecimiento perfecto del parasitoide y ejerce un control sumamente importante en la en la regulación de minador lo que tenemos que ver es de no abusar con los productos para facilitar el establecimiento de este parasitoide entonces resumiendo que podemos encontrar nosotros como monitoreadores cuando observamos una hoja que tiene minador una hoja desarrollada que tiene una celda pupal podemos encontrar ageniaspis y trícola o sea esta característica esta pupa podemos encontrar la pupa de cirropilus podemos encontrar la pupa de elasmus y también podemos encontrar el hiperparasitoide o bien podría salir no es cierto lo que es el adulto de minador se forma la pupa y luego emerge el minador entonces eso es lo que nosotros podemos encontrarnos cuando abrimos una celda pupal de minador con respecto a cochinilla roja los enemigos naturales asociados a cochinilla roja tenemos tanto predadores como parasitoides dentro de los parasitoides como mencioné son más específicos para controlar la plaga los predadores son generalistas porque se pueden alimentar tanto de cochinillas se pueden alimentar de pulgones o de otras especies de cochinillas pero estos son los que están normalmente asociados a cochinilla roja dentro de los parasitoides tenemos el afitis que es una vispita sumamente efectiva digamos en el control en el cual coloca un huevo debajo del escudo o sea sobre el cuerpo de la hembra que está protegida sobre el escudo y nace una larva y empieza a consumir el cuerpo de la cochinilla y se genera todo su ciclo debajo de este escudo y nuevamente emerge haciendo un orificio circular en el escudo de la cochinilla esto es lo que nosotros tenemos que monitorear y saber en el campo cuando tenemos observamos esta situación cuando tenemos una cochinilla con un orificio circular eso nos da la pauta de que existe el parasitismo por parasitoides en el campo esa es la condición que nosotros tenemos que anotar en la planilla que ahora lo vamos a ver también existen otros parasitoides como conperielas bifasiata que se encuentra presente también prácticamente en todas las zonas cítricolas tienen la misma particularidad genera un orificio de salida muy circular en la cochinilla o sea estas dos especies son las que pueden encontrar asociadas a cochinilla rojo australiana con respecto a los predadores tenemos las vaquitas comúnmente llamadas cochinélidos tenemos no puse nombres digamos pero simplemente para que ustedes vean el aspecto que pueden tener o la gran variedad de cochinélidos que pueden aparecer asociados tanto los adultos como los estadios larvales que consumen grandes cantidades de cochinilla también son importantes los sírfidos que tienen esta característica que son dípteros es una mosca que se mantiene estático en el vuelo que deja sus huevos bien en la colonia de cochinilla en la colonia de pulgones las larvas son sumamente voraces en el consumo de tanto de cochinillas como de pulgones y también los crisópidos los crisópidos son un grupo muy importante dentro de los que son predadores ya que son generalísticos y cumplen cumplen su ciclo muy rápidamente en los cítricos acá podemos ver los estadios los huevos como mencionó hoy Beatriz los huevos son colocados en masas digamos con un pedicelo para evitar el ataque de los predadores de esos huevos emergen las larvas que pasan por tres estadios larvales y nuevamente se forma una pupa y genera el adulto el adulto si bien no es predador o sea no se alimenta de presas pero se alimenta solamente de néctar de las flores pero sí o sí o bipone digamos en un lugar donde ya está establecida una colonia de una presa sea cochinillas sean pulgones o sea alguna otra presa como mencioné son generalistas al menos hay cinco especies de crisópidos asociados a cochinillas rojos calianas con respecto a arañuelas y brevipalpus existe hablamos aquí de los ácaros fitoseídos los ácaros predadores son como mencioné antes son generalistas se pueden alimentar de cualquier estadio de la plaga o sea como mencionó hoy los distintos estadios que presentan los ácaros como mencionó Beatriz tienen la particularidad de presentar movimientos rápidos son muy fácilmente identificables con una lupa de 15 o 20 aumentos es sumamente fácil con el método del golpeo el método del monitoreo del golpeo que entiendo que ya lo han lo han visto se puede determinar fácilmente la presencia de estos ácaros ya que sobre la hoja de monitoreo se observa muy bien el movimiento rápido en el caminar de estos ácaros por ahí puede ser un poco difícil para el monitoreador identificar las especies ¿no es cierto? pero en el registro de la planilla simplemente es importante anotar la presencia de este grupo de predadores digamos porque hacen una regulación muy importante en las distintas en las distintas plagas al ser generalista como dije están asociados a arañuelas a brevipalpus pero también pueden estar asociados a otros ácaros como mencionó hoy Beatriz como el ácaro de la yema el ácaro blanco ¿no es cierto? también pueden estar asociados estos ácaros por ahí los niveles poblacionales de cada una de las especies puede variar a medida que avanza el año por ejemplo Ambricellus quadripilis que es este ácaro muy globoso muy redondeado que camina muy rápido tiene mayor presencia en el invierno Eusellus concordia que tiene una forma un poco más de una pera ¿no es cierto? más globoso tiene mayor presencia en otoño y primavera y después Neoseiulus y Pitoseiulus macrópilis que son dos ácaros sumamente voraces tienen mayor presencia en el verano o sea necesita un poco más de temperatura como para poder tener mayor nivel poblacional entonces los colores que pueden adquirir estos ácaros puede depender de cuál es la presa en la cual se esté alimentando si se está alimentando de arañuela roja por ahí adquiere un color mucho más más rojo digamos que si se está alimentando de algún ácaro blanco o algún otro tipo de ácaro pero tiene mucho que ver la presa que se está alimentando con el color que adquiere su cuerpo hablamos un poco de lo que es los enemigos naturales asociados a mosca negra hoy mencionó un poco Carmen nosotros trabajamos con muestras desde Formosa en aquel momento cuando se detectó mosca negra hemos determinado hemos encontrado dos parasitoides dos parasitoides de los cuales uno no hemos todavía no hemos podido identificar que este rubiecito que está abajo está asociado tiene bastante presencia en colonias de de mosca negra está presente en en muestras de corrientes capital de acá de Bellavista también de Formosa y en carcio opulenta solamente hemos detectado en muestras de Formosa son sumamente importantes en la regulación como es una plaga emergente digamos adquiere niveles poblacionales como dijo Silvia y también Carmen en muy poco tiempo pero es importante determinar y saber que enemigos naturales están asociados para saber así qué manejo más adecuado realizar para mantener en línea digamos los niveles poblacionales con respecto a coccinélidos tenemos neufasis picturata perdón que es un coccinélido que es muy voraz que consume grandes cantidades de huevos de huevos de la mosca negra acá podemos ver la larva que luego cuando va cumpliendo su ciclo se cubre de una serosidad digamos forma su pupa y nuevamente emerge el adulto el adulto es muy pequeñito camina muy rápido pero consume grandes cantidades de huevos de mosca negra con respecto a los ácaros fitoseídos el más importante es Ambriceius cuadripilis acá podemos ver a los adultos varios adultos una colonia asociada a mosca negra a pupas a huevos consumen lo que son los huevos y también hemos visto consumir ninfas las ninfas caminadoras de mosca negra también hemos encontrado otro ácaro Estimaedo de la familia Estimaedo pero no hemos podido lograr la determinación con respecto a los crisópidos a las crisopas hemos detectado o encontrado determinado tres especies asociadas a mosca negra tenemos Leucocrisa cruentata Cerocrisa tucumana y Cerocrisa dolichopela estas son muy importantes son muy voraces para la determinación para la regulación de crisopas a ver si me sale está está por ver un video que lo quiere para su por eso está por ver Cerocrisa que es una Cerocrisa consumiendo los huevos está por la verdad una ninfa una ninfa caminadora de mosca negra y ella va consumiendo todos los huevitos de mosca negra en la medida que va consumiendo estas son las llamadas crisopas basureras porque todo lo que consume lo va subiendo lo va cargando sobre su cuerpo para poder luego formar la pupa y así evitar el ataque de otros criatógenos también hemos encontrado otro hongos entomopatógenos como mencionó Carmen se trata de Askersonia Leirodi fue determinado por el doctor Roberto Lecuono de Liminsia Castelar toma estas características las hojas estas son colonias colonias de mosca negra atacadas por Askersonia acá pueden ver una es ese aterciopelado característico con puntuaciones rojas ¿no es cierto? eso es típico de este grupo de hongos que se tiene que se da estas son muestras de Formosa en donde se dieron determinadas condiciones ambientales para que se desarrolle ese episodio ese ataque ¿no es cierto? de este hongo no hemos encontrado en algún otro lugar al menos acá en Corrientes este hongo entomopatógeno evidentemente en Formosa se dan ciertas condiciones de humedad y temperatura como para que se realice este ataque de este hongo no quiero detener mucho en lo que son los enemigos naturales de diaforina citri que es el vector de HLV ya que en el módulo 3 lo vamos a ver con mayor profundidad pero para que vayan sabiendo también existen parasitoides predadores y hongos entomopatógenos que atacan a esta principal plaga de la acerticultura mundial como para ir terminando entiendo que tenía 15 minutos como registramos nosotros el monitoreador como registra los enemigos naturales en nuestra planilla de monitoreo yo les hice una pequeña guía esta es una planilla entiendo que en los manuales ustedes lo tienen por ahí lo pueden ver distinta porque para que me entre en la diapo tuve que recortar un poco y achicar pero acá simplemente yo le puse el sector donde están en este caso nosotros en corrientes tenemos como plaga en principal las cochinillas el minador ¿no es cierto? y entonces cochinilla roja parasitada ¿no es cierto? nosotros lo que anotamos acá podemos ver que en una rama en una rama ¿no es cierto? nosotros tenemos la cochinilla roja en rama la cochinilla roja en fruto y también tenemos el parasitismo la P significa parasitismo ¿qué es lo que anotamos? presencia ausencia de esta característica de lo que yo le mencionaba hoy o sea si observamos o no signos y síntomas de alguna escudo de cochinilla donde haya emergido o esté el parasitoide de la cochinilla roja entonces ahí se van colocando en cada una de las plantas o en cada uno de los casilleros presencia ausencia positivo o negativo ¿para qué? para luego poder sacar un determinado porcentaje de presencia de parasitismo en el lote o sea se saca un porcentaje de presencia cuando se suman todas las ramas las cinco ramas que se observan en el árbol se va sacando o cinco frutas ¿no es cierto? se va sacando el porcentaje de presencia de parasitoide de cochinilla roja ¿está? bien ¿está cerrando el CIDES? sí, ya la última es la última bien con respecto al parasitismo del minador nosotros lo que vemos es simplemente presencia ausencia de esta condición o sea de la presencia de algún parasitoide sea geniaspis o sea sin respiro cualquiera de ellos nosotros tenemos que anotar en estas columnas que dice la P ¿no es cierto? de parasitismo ver la presencia de esta condición ¿está? con respecto a los predadores que como mencioné son generalistas se encuentran en el lado derecho de la tabla en donde están los ácaros quito seguido o los ácaros benéficos las crisopas y las vanitas ¿está? acá simplemente se anota presencia ausencia y en observaciones es importante anotar a qué plaga está o lo vieron asociado esos enemigos naturales por ejemplo si la crisopa lo vieron cerca de una colonia de mosca blanca lo vieron cerca de una colonia de mosca negra lo vieron asociado a pulgones entonces el técnico asesor tiene mayores herramientas como para tomar decisiones oportunas en el manejo de las plagas entonces eso es importante colocar en las observaciones los enemigos naturales a qué plaga estuvieron asociados o dónde lo vieron asociados esos enemigos naturales espero se haya entendido y bueno muchas gracias no gracias a vos máximo Raúl Aguirre por tus aportes ahora como ya estamos cerrando hemos llegado el momento del cierre vamos a recordar las preguntas que hicieron y vamos a responderlas próximamente en los foros seguramente ¿sí? ¿recomiendan o tienen experiencia en algún seguimiento para por ejemplo pulgones? ¿o una plaga secundaria que aparezca según condiciones ambientales puede llegar a ser plaga principal en un año atípico o particular que no tengan estaciones imparcadas? ¿una de las técnicas para prevenir cancrosis sería eliminar hojas dañadas con dominador de los cítricos? ya que Mancha Negra tiene varios también hay preguntas de Mancha Negra eso también se va a hacer preguntas sobre el caso de Fumagina entiende que principalmente se infesta por el cultivo debido a los principales insectos plagas en cuanto a esto les puedo responder que el control de Fumagina en realidad es preventivo es controlar que no haya insectos precursores nos saludan desde Tucumán Jujuy Misiones Alta Corrientes Buenos Aires Córdoba Costa Rica Uruguay Entre Ríos y Formosa también nos preguntan ¿qué producto casero de uso domiciliario se puede utilizar para combatir mosca blanca cochinillas y pulgones en cítricos de casas rápidamente les puedo decir que hay una solución de jabón jabón blanco que se hace en un balde de 10 litros con medio jabón se deja descansar 24 horas y se utiliza la parte superior del agua para pulverizar eso se hace en frutales tras patio por ejemplo y lo que le decimos es que esto podríamos ir haciendo en el foro o haciéndole las contestaciones a los tutores en su momento y brindarle las respuestas que necesitan desde ya muchas gracias por estar en este tercer encuentro y los invitamos a continuar participando del curso de monitoreo de HLV subvector y plagas secundarias y enfermedades y enfermedades en los cítricos en el próximo evento tendremos el tema de este diaforina citri especialmente vamos a tratar el tema de HLV así que los invitamos a que continúen el curso y abordaremos en forma específica este tema de diaforina citri HLV que va a estar dado por el ingeniero Alcides Aguirre así que muy buenos días y hasta luego nos encontramos en el próximo evento gracias